Parásitos peligrosos La garrapata La garrapata es un pequeño arácnido parasitario que se alimentan de la sangre de los animales, incluyendo mamíferos, aves y reptiles. Tienen un cuerpo ovalado y aplanado, y pueden variar en tamaño dependiendo de la especie y etapa de desarrollo. Son conocidas por su capacidad para transmitir enfermedades a través de su picadura. Al alimentarse de la sangre de un huésped infectado, pueden adquirir agentes patógenos como bacterias, virus o protozoos, y luego transmitirlos a otros animales o incluso a los seres humanos. Algunas enfermedades transmitidas por garrapatas incluyen la enfermedad de laim, la fiebre de las montañas rocosas y la bebasiuses. Son resistentes y pueden sobrevivir en diversos entornos, desde bosques y praderas hasta áreas urbanas. Se adhieren a sus huéspedes utilizando sus mandíbulas y un proboscide, y pueden permanecer alimentándose durante varios días. Es importante tomar medidas de precaución al estar en áreas propensas a la presencia de garrapatas, como usar ropa protectora, aplicar repelente de insectos y revisar cuidadosamente el cuerpo después de pasar tiempo al aire libre para detectar y eliminar cualquier garrapata antes de que cause una picadura y posible infección.